Buenos días, sesión pública. Iniciamos este pleno ordinario del mes de mayo con el primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, los borradores de las actas de fecha 29 de enero del presente, 26 de febrero, 5 de abril, 3 de abril, 30 de abril, perdona, y 7 de mayo. Extraordinario y urgente. Buenos días, presidenta. Nada de jocotar. Muchas gracias. Don Michael. Buenos días. Conforme. Conforme. Muy bien. Continuamos. Propuesta para aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de estacionamiento y pernocta de caravanas y autocaravanas en el municipio de Mogán. Propuesta de resolución. Primero, aprobar inicialmente por el pleno el establecimiento de la ordenanza municipal reguladora del estacionamiento y pernocta de caravanas y autocaravanas en el municipio de Mogán, con la redacción que se recoge en el anexo de la presente propuesta. Segundo, exponer al público el acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con las exigencias del artículo 49 de la ley reguladora de las bases del régimen local. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo inicial se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora del estacionamiento hipernocta de caravanas y autocaravanas en el municipio de Mogán. Señor Artemio. Sí, el asunto que se trae ahora para debate y aprobación, si procediera, es la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del estacionamiento hipernocta de caravanas y autocaravanas en el municipio de Mogán. Yo creo que si todos hacemos una…, nos retotaremos los últimos cuatro o cinco años lo que ha ocurrido en nuestro municipio en relación con este turismo de caravanas y autocaravanas. Yo creo que todos podemos llegar a la conclusión de que la relación entre SIUCA y el turismo de caravanas y autocaravanas es una relación de amor y odio. Yo creo que todos tenemos presente lo ocurrido para allá por el año 2016 con el camping del Pinillo, en el cual se formó una revolución por algunos acuerdos que se trajeron justamente a colación de la postura que mantenía el grupo de gobierno actual con ese espacio para las caravanas y autocaravanas. Y yo creo que ese fue el germen en el cual se fraguó la que fue la relación, la que ha sido la relación con este sector durante los años en los que se ha gobernado. Revolución que se formó en el Pinillo para después todo quedar en nada y seguir operativo ese camping con los permisos pertinentes de las administraciones que así lo requirieron. Pero yo creo que fue como el germen que se sembró en esta relación. Más cercano tenemos las opiniones que se han vertido en redes sociales y en todo tipo de foros justamente por los colectivos de caravanas y autocaravanas. Y yo creo que para muestra un botón en el periodo de consulta previo a la elaboración de la ordenanza, la única consulta que se planteaba o la única sugerencia que se planteaba venía de un usuario de la península. Y voy a leer textualmente porque es que creo que no tiene desperdicio. Dice, como turista de autocaravana y posible afectado, ya que desde hace un tiempo quiero acudir a la isla y también conocer el municipio de Omogán, que de momento parece ser hostil contra el citado turismo. O sea, ahí se pone de manifiesto que la única persona que hace una sugerencia ya antepone la hostilidad que ellos perciben para con este municipio. No obstante, desde el Partido Socialista consideramos que toda regulación que ponga fin a estas controversias son bienvenidas. Por ello, vemos con buenos ojos que se inicie esta ordenanza reguladora para zanjar todas las incidencias, como dije anteriormente, que se han producido con el sector. Pero volvemos a echar en falta en la elaboración de un expediente tan serio como debiera ser el que nos ocupa, un criterio técnico. La única propuesta, la única aportación que se hace en el expediente es la propuesta del concejal delegado en materia de tráfico en este caso. No seremos nosotros quienes cuestionemos la capacidad del citado concejal, pero consideramos que debieran ser los técnicos y, más concretamente, en este caso, los relacionados con la policía local, que son los que, a fin de cuentas, tienen que lidiar con la realidad de la ordenanza y lidiar también con los enfados de los autocaravanistas quienes hubieran hecho propuestas. Porque de la lectura del expediente nos surgen varias dudas. Todo, como dije anteriormente, a criterio de la propuesta del concejal, sin ningún respaldo de informe técnico. Parece que se limitan las horas de estacionamiento en las diferentes áreas que se generan en la propia regulación a 48 horas, si es una de las áreas, o 72 horas, si es la otra. No sabemos en base a qué se ha establecido este criterio. Consideramos que debiera haber sido puntualizados los motivos por algún técnico que tuviera un conocimiento especial de la materia. También nos surge la duda de que si a este tipo de turismo se le va a prohibir escuchar la radio o la tele, aun y cuando los ruidos no sean superiores a lo establecido en la ordenanza al efecto. Porque es lo que se deriva cuando dicen que no podrán tener equipos de radio o televisión que se escuchen fuera de los vehículos en este caso. Yo considero que si no sobrepasan los límites de la ordenanza de ruidos que al efecto está aprobada, no debiera por qué sancionarse a estos vehículos. También me surge la duda cuando se establece el límite de que no podrá sobrepasar ningún artilugio, lo que es el perímetro del vehículo, de si se le va a permitir abrir la puerta que casi todas tienen en la parte trasera y se le va a poder permitir sacar la escalera por la cual ellos acceden a esa puerta trasera de la caravana, que esa escalera va a tocar el suelo. De la redacción de la ordenanza nos surge esa duda. También se nos surge una duda en base a la experiencia de la operatividad y las sanciones que se suelen traer a la Junta de Gobierno, de si en playas como la de Beneguera, que implican innumerables sanciones en esta Junta de Gobierno, se va a permitir pernoctar. Dejo solicitado un segundo turno de palabra. Sí, desde el año 2015 se está solicitando que se habiliten zonas concretas al estacionamiento de caravanas que permitan la convivencia con los residentes. Desde ese momento este colectivo se ha sentido discriminado, incluso manifestándose en las calles de nuestro municipio para que se le diera una solución. El Partido Popular entiende que es fundamental, en un momento de crisis económica, también derivada de otras sanitarias, fomentar también el comercio interior y el autoconsumo como vías claves para amortiguar la reducción de ingresos en los comercios locales. Entiendo que los caravanistas, a su vez, se desplazan a otros municipios de la isla, en este caso a Mogán, no solo también para disfrutar del clima, sino para consumir en los comercios locales, convirtiéndose también en una fuente generadora de recursos para todo el tejido empresarial del municipio. Nosotros entendemos que debemos apoyar esta ordenanza que va a permitir la regulación y el establecimiento de espacios que permitan la convivencia, como ya dije, entre los residentes y quienes nos visitan utilizando sus caravanas. Muchas gracias, don Mensei. Buenos días. Sí, efectivamente, estamos enhorabuena porque Mogán se convierte en el día de hoy en el primer municipio en aprobar, aunque sea de forma definitiva, una ordenanza de las características como las que traemos a la mesa en el día de hoy. Simplemente puntualizar una serie de matizaciones, teniendo en cuenta las manifestaciones de compañeros socialistas, y es que, efectivamente, durante los últimos años ha habido ciertas discrepancias a la hora de aplicar la norma que la ordenanza de tráfico, que también se trae al Pleno en el día de hoy, para adaptarla un poco a las exigencias, entre comillas, de este colectivo que contenía alguna serie de conceptos que podía llevar a una serie de malinterpretaciones, pues todo eso se hace en el día de hoy. Los conflictos con los autocaravanistas, compañero, como usted comprenderá y sabrá, no se circunscribían exclusivamente al municipio de Mogán. Este es un problema que se circunscribe a todos los municipios de la isla de Gran Canaria y no solamente de Gran Canaria, sino de todas las Islas Canarias, porque, evidentemente, solo en Gran Canaria existen 10.000 autocaravanas, autocaravanas, además de furgonetas, vehículos camper y caravanas propiamente dichas. Es evidente que este gran número de vehículos hace imprescindible que, de alguna manera, se regulen en los municipios esta actividad, y Mogán es el primero en Canarias en hacerlo. Por lo tanto, entiendo que estamos de enhorabuena. Los artículos que contienen esta ordenanza han sido, todos y cada uno de ellos, consensuados con algunas de las asociaciones que han querido sumarse a esta iniciativa en el Ayuntamiento de Mogán y han sido, todos y cada uno de ellos, consensuados, teniendo como marco otras ordenanzas que existen en otros municipios de la península y, efectivamente, no es menos cierto que se han anticipado algunas modificaciones que se harán en el apartado de alegaciones en la exposición pública de la ordenanza. Respecto del Campi del Pinillo, compañero, usted está manifiestamente equivocado. El Pinillo no sigue actuando a día de hoy con los permisos pertinentes. Se notificó a este Ayuntamiento la semana pasada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirma la resolución de este Ayuntamiento de desalojo y precinto de toda esa zona, porque, efectivamente, la calificación del suelo no permite el uso que se le estaba dando. Por lo tanto, el Pinillo no cuenta a día de hoy con todos los permisos que le son exigibles, más bien todo lo contrario. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la semana pasada notificó a este Ayuntamiento la sentencia que confirma la resolución en su día. Hemos tenido una reunión con ellos y, al parecer, tienen la intención de presentar el recurso de casación ante el Supremo correspondiente, pero, bueno, cuando se nos notifique ya veremos qué decisión adoptamos al respecto. El usuario de la península manifestaba, efectivamente, esta relación que él tenía hostil con el Ayuntamiento. Es una pena que no tengamos en cuenta a los autocaravanistas y caravanistas canarios, que son los que, efectivamente, hacen su turismo aquí y muy rara vez se desplazan de la península hacia Canarias con su autocaravana o caravana, a no ser que tenga algún interés que no merece la pena ser nombrado en esta sala. Pero, es más bien, son los canarios los que se trasladan a otras partes de la península a hacer caravanismo. Respecto a los criterios técnicos, pues, mire, como le decía, ya esta ordenanza se hizo al marco de otras ordenanzas, se trabajó sobre el marco de otras ordenanzas, cogiendo lo que entendíamos que era lo mejor de cada una de ellas y siempre de la mano de las distintas asociaciones de autocaravanistas de aquí, de Gran Canaria, y una también de Tenerife, que tuvo la amabilidad de echarle un vistazo. En cuanto a las prohibiciones que contienen, son las prohibiciones propias que tienden a garantizar la convivencia de las autocaravanas en las distintas áreas. Es evidente que si un autocaravanista en el interior de su autocaravana está viendo la tele o escuchando música y esa música o esa tele trasciende al interior perjudicando o causando molestia a los autocaravanistas que se encuentran alrededor, ya evidentemente la policía local, pues, hará presencia en el área y articulará la resolución que entiendo oportuna. Y en cuanto a que no podrá sobrepasar el perímetro, muy brevemente le digo que, efectivamente, estamos hablando de estacionamiento hipernocta de autocaravanas, no de acampadas. Normalmente, cuando se habla en ese tipo de portones, y lo deja claro la ordenanza no puede sobrepasar el límite del retrovisor desplegado. Ese es el límite máximo del perímetro de la autocaravana. Las ventanas que se abatan hacia afuera o demás sí podrán hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Pero cuando hablamos de otro tipo de asuntos que excedan del perímetro de la autocaravana, pues, como la propia ordenanza dice, estaríamos hablando de acampada y no es una ordenanza que regule la acampada, es una ordenanza que regula el estacionamiento y la pernocta. Yo creo que, bueno, y lo que decía el compañero del Partido Popular, una reivindicación en la creación de estas áreas de caravanas desde el 2015, nada más lejos de la realidad. Esta reivindicación ha sido histórica de estos colectivos y hemos sido nosotros los primeros a materializarla. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Su segundo turno? Sí, que conste que quien manifiesta que es un municipio hostil para con el turismo de caravanas y autocaravanas es justamente la única persona que ha hecho una aportación. Es por eso por lo que yo me refería. De todas formas, si hacemos o si echamos un vistazo a las redes sociales en los últimos años, yo creo que queda más que manifiesto que por lo menos un descontento palpable existía en el sector. Y no me refiero a otros municipios porque estamos, no digo que seamos el único, pero por lo menos nosotros estamos en el municipio de Mogán y es al que debemos de ceñirnos. Lamento, lamento que como viene siendo habitual la información brille por su ausencia. En las comisiones informativas pasadas volvimos a tener un episodio de desinformación por desconocimiento del expediente y yo creo que lo que usted acaba de informar ahora, que yo creo que es lo lógico y coherente, parece, o sea, no aparece en ningún momento durante el expediente o en el expediente que tendo debiera estar. El hecho de que se haya consultado a las diferentes asociaciones, el hecho de que se haya consensuado con la policía. Usted lo acaba de manifestar, pero es que en el expediente no aparece ni una sola línea que diga algo al respecto. Nos felicitamos, yo creo que es lo lógico que se haya esta consulta. Agradecemos ahora sí la información que nos traslada en el Pleno y por ello, porque también somos conscientes del Partido Socialista que es una reivindicación histórica de este colectivo que puede beneficiar al municipio siempre y cuando se delimiten concretamente los puntos que puede haber de conflicto con la ciudadanía en general, a pesar de que no existe ningún informe técnico que lo respalde. Yo creo que en este caso el interés general, ya no solo de los vecinos y vecinas, sino de la proyección del destino turístico de Mogán a un colectivo que tiene mucha importancia, no solo a nivel regional, sino también nacional e internacional. Lo dicho, a pesar de no costar de informe técnico y plantear las carencias que hemos comentado en la exposición, como tenemos un plazo de alegaciones para intentar solventar esta diferencia desde el Partido Socialista, como lo puede ser de otra forma, vamos a apoyar también la aprobación inicial de esta ordenanza. Muy bien, muchas gracias. Sí, únicamente reiteramos nuestro voto favorable, porque entendemos que es una buena noticia que por fin se regule la pernotación en las zonas habilitadas para ello. Y bueno, también nos vamos a reservar el derecho de presentar algún tipo de delegación para mejorar el texto definitivo. Gracias, don Ministro. Agradecer efectivamente el apoyo de ambas formaciones a este borrador inicial de ordenanza de estacionamiento y pernocta. Evidentemente, todas las alegaciones que se interpongan y que mejoren de alguna manera el contenido de esta regulación, si técnicamente el técnico que informe las ve favorables, entiendo que no tendrá ningún inconveniente en incluirlas. Y respecto de que todas las gestiones que se han hecho de forma paralela a la tramitación del expediente, que han llevado a concluir la redacción definitiva de la ordenanza, entiendo, compañero, disculpe, pero entiendo que no tienen por qué aparecer técnicamente en el expediente el hecho de que nos podamos reunir o no con distintas asociaciones para de alguna manera llevar un texto común. Yo creo que un expediente administrativo tiene que contar con los documentos con los que tiene que contar y, bueno, en fin, tal vez se refiera usted a algún tipo de memoria que de alguna manera haga alusión al histórico del por qué se ha llegado a esta conclusión o no. Pero, bueno, lo cierto es que, como viene siendo costumbre en el Gobierno de CIUCA desde el año 2015, no se va nunca a llegar a una revolución concreta y específica sin que las personas a las que afecta esa regulación sean debidamente escuchadas previamente y consensuadas con ellas el contenido de la misma. Insistir en dar las gracias a las distintas asociaciones de autocaravanistas, caravanistas y demás que han tenido la deferencia de reunirse con el concejal de tráfico, el compañero Víctor Gutiérrez y conmigo para, de alguna manera, llegar a este borrador de ordenanza y, efectivamente, se publicará la misma en el mes siguiente y las alegaciones que se interpongan ya se resolverán oportunamente para la aprobación definitiva cuando se entienda oportuno. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muy bien. Continuamos. Propuesta para la suspensión temporal de la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de inventa en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales hasta el 31 de diciembre del 2021. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales que se recogen en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales. Muy bien. Don Artemis. Desde el Partido Socialista de Mogán, siempre que se han traído medidas a este pleno, que van en redundancia de mitigar los efectos que se está teniendo por la crisis de la COVID-19, la crisis sanitaria y económica, siempre hemos apoyado todas esas medidas que se han traído al pleno porque consideramos que redundan en el interés general. En este caso, esta ordenanza de la cual se lo que se pretende con el acuerdo que vamos a tomar hoy es ampliar su suspensión hasta final del año. En ocasiones anteriores hemos también votado a favor la suspensión justamente de esta ordenanza y por ello mismo no será nuestra postura diferente en esta ocasión. Echamos en falta, eso sí, toda vez que en el momento de la aprobación del presupuesto para el ejercicio corriente, los ingresos estuvieron presupuestados teniendo en cuenta justamente las tasas de las dos ordenanzas que hoy se van a paralizar a final de año, como hasta final de año. Como he dicho, echamos en falta un informe de intervención en el cual se especifique qué medidas correctoras vamos a tener que o se van a tener que aplicar para evitar que exista un quebranto de las cuentas a final de año. Por lo tanto, aprovechamos para preguntar y solicitamos que se manifieste el interventor al efecto de si es pertinente o no, justamente en un acuerdo que va a aminorar de forma considerable, tanto en este expediente, extrapolo la pregunta también para el siguiente expediente, porque prácticamente se va a acordar lo mismo, si no es pertinente que se informe del interventor cuáles son las medidas que se van a tomar para evitar, como he dicho, un quebranto de las cuentas por la aminoración de los ingresos que este acuerdo implica. De todas formas, como he dicho, el interés general debe primar. Yo creo que todas las medidas económicas podrán ser tomadas a posterioridad y las correcciones que sean necesarias. Hubiéramos preferido que hubieran sido con anterioridad y que se hubiera hecho un ejercicio de planificación, como toda la gestión presupuestaria implica. Pero, no obstante, volvemos a reiterar que vamos a apoyar este expediente, si bien es cierto que adelantamos que, para evitar justamente esto que hemos comentado de la discrepancia a la hora de la planificación de los ingresos, vamos a solicitar en el periodo de alegaciones de exposición pública que este periodo de aplicación de la tasa se extrapole seis meses más. De forma que ya, yo entiendo que a mediados del 2022, eso es lo que esperamos todos con el ritmo de vacunación que llevamos, ya podamos reiniciar también darle un espaldarazo a estos colectivos que tan mal lo están pasando. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, estamos ante la tercera modificación de esta ordenanza en un año. Modificaciones que, como bien han comentado, vienen motivadas por la necesidad de continuar prorrogando la suspensión de las tasas de dominio público, en este caso por la instalación de puestos en los mercadillos, a consecuencia de la crisis sanitaria, social y económica derivada del COVID. El Partido Popular, como saben, desde el comienzo de esta crisis presentó propuestas para que estas tasas fueran suspendidas y solicitamos que al menos esta suspensión se extendiese no solo a 2020, sino hasta final de 2021. Por su parte, el grupo de gobierno ha preferido ir prorrogando esta suspensión cada seis meses, pues entendemos que dando la razón al Partido Popular en cuanto a que este colectivo, el de los mercaderes, cuyo funcionamiento pues está plenamente condicionado a sectores como el turístico, pues no ha podido iniciar una recuperación pues económica efectiva. Y no solo no se ha recuperado, sino que además tampoco han iniciado su actividad, al menos en este municipio. Por todo ello, nosotros vamos a apoyar nuevamente esta propuesta. Muchas gracias. Don Ernesto. Muy buenos días. Volvemos a traer a este pleno la suspensión temporal de la aplicación de la tasa por el aprovechamiento del dominio público mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales para el segundo semestre, tal y como hemos venido haciendo desde el comienzo de la crisis. En ese sentido, que se ha criticado por las intervenciones de la oposición, hemos querido tener la prudencia para ver la evolución de esta crisis y hemos marcado esos periodos de semestre. Es decir, que lo que sí hemos tenido es planificación en ese sentido. Esta actividad no se ha podido desarrollar en este tiempo por las medidas sanitarias, por la falta de visitantes y, evidentemente, esto ha sido consensuado con los colectivos. Aunque existe la esperanza de que puedan reanudar esta actividad en este segundo semestre, no es menos cierto que la supresión de la tasa se convierta en una ayuda directa a esta actividad que ha sido de las más castigadas. Muchas gracias. Don Artemi. A reiterar la petición o la consulta que hacíamos de que se pronunciara entre el mentor, si es pertinente o no, un informe en el que se matizaran qué actuaciones hay que hacer para evitar el posible crebranto de las cuentas del ayuntamiento. don Michael. ¿Algo más? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Propuesta para la suspensión temporal del cobro de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local con terrazas autorizadas para bares, restaurantes o establecimientos similares. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Muy bien, don Arte. Sí, en esta ocasión se trata de un expediente similar al anterior, en lo que se pretende es justamente eximir del pago de la tasa que en este caso nos compute del dominio público local con terrazas para bares, restaurantes o establecimientos similares hasta final de año, al colectivo que también ha venido estando castigado por los efectos de la crisis sanitaria. Reiterar el posicionamiento que hemos mantenido o que he manifestado del Partido Socialista de Mogán en la intervención del punto anterior, vamos a apoyar esta paralización, si bien es cierto que nos reservamos el derecho de solicitar en el periodo de alegaciones que este plazo de suspensión se amplíe por seis meses más, o sea, hasta mediados del año 2022, para evitar la falta o los errores de planificación que se pudieran acometer a la hora de la elaboración del presupuesto que será a finales de este ejercicio y volvemos a reiterar, lamentamos que desde el grupo de gobierno la nueva mayoría absoluta de CIUCA mantenga una posición de no dejar pronunciarse a quien realmente tienen que hacer lo que son los técnicos, en este expediente tampoco aparece ningún informe técnico más allá de la propuesta del concejal. Solicitábamos en los dos turnos de intervenciones del punto anterior que se manifestara al interventor de si es perceptivo o no un informe de este técnico, dado que se está actuando directamente o se está cometiendo un acuerdo que lleva una implicación económica directa porque se van a aminorar los ingresos que estaban presupuestados para este ejercicio y si queríamos que se manifestara en el sentido de si esto pone en riesgo, si no se aplican medidas correctoras, la salud económica de la corporación solicitamos, esperamos que en este segundo punto, si tengan a bien, dejar que se pronuncie quien realmente sabe de la materia, que en este caso es el interventor. Muchas gracias, don Michael. Sí, es otro ejemplo de que los propietarios de cafeterías y restaurantes, entre otros, pues que instalan esas terrazas en la vía pública, pues tampoco se han recuperado económicamente de esta crisis, eso es evidente y por ello pues también entendemos necesario la extensión de esta suspensión hasta al menos final de año. Además, el Partido Popular quiere hacer también hincapié en que no podemos olvidarnos que tendremos que debatir de nuevo en este pleno si es conveniente desechar esos incrementos de la tasa que se aprobaron antes de la pandemia y que suponía, como recordarán, incrementos de hasta el 15%. Entonces, pues ahí irá nuestra alegación una vez que, bueno, que se recupere lo que es la actividad económica. Muchas gracias, don Ernesto. Como decía, volvemos a traer este pleno, en este caso la suspensión temporal del cobro de la tasa por utilización del dominio público de terrazas que afecta sobre todo a los locales de restauración. Es la tercera vez que aprobamos esta medida, como anunciábamos en las ocasiones anteriores, hemos ido tomando por semestre a expensas de ver cómo va evolucionando la crisis derivada de la pandemia. Aunque se atipan signos de recuperación, para este segundo semestre no es menos cierto que también será duro para estas pequeñas y medianas empresas que son las beneficiadas de esta medida. Esto supone un esfuerzo, ya que junto con la aprobada en el punto anterior para mercadillo, supondrán alrededor de un millón de euros que deja de entrar en las arcas municipales en esta anualidad. Y junto con la aprobación del año 2020, un total de un millón y medio de euros que se convierten en ayudas directas al pequeño y mediano empresario del municipio. Con respecto a las intervenciones de la oposición, es decir, reseñar que cuando ya hacíamos la aprobación del primer trimestre lo hacíamos evacuándola del presupuesto y por lo tanto era ahí cuando tomábamos la medida. No tendremos que tomarla ahora con respecto al año 2022, ya la tomamos a final del semestre con respecto a los presupuestos y con respecto a esta medida que, como decía, la traemos antes de finalizar el año. Entendemos que no tiene ningún sentido prorrogarla para 2022 a expensas de que ver cómo va evolucionando la crisis. Por otra parte, el documento de presupuesto es un documento, vamos a decirlo de alguna manera, de intenciones que se tiene… Hay obligatoriedad a la hora de ejecutar los gastos, es decir, de limitar los gastos. Están limitados los gastos, pero los ingresos evidentemente no se limitan. Bueno, pues tenga la seguridad de que vamos caminando en la medida de contener, pues de hacer una buena ejecución del presupuesto, pero que en ningún caso esta medida contraviene ningún principio presupuestario. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más, don Artemis? Reiterar la consulta planteada ya en tres ocasiones de que se manifiesta el interventor al respecto, que es la persona que tiene que tener conocimiento de este asunto, más si cabe con máxima gravedad, cuando el propio concejal ha dicho que se van a dejar de ingresar más de un millón de euros en estas dos tasas. Y queríamos saber de dónde se van a reducir ese millón de euros que se van a dejar de ingresar, de qué gastos van a dejar de efectuarse con ese millón de euros. Es más o menos lo que planteábamos en las tres consultas que han quedado sin respuesta. Esperemos que no haya cuatro o tres sin cuatro y que en esta ocasión sí se nos responda. De todas formas, manifestando la postura de responsabilidad que seguimos teniendo desde el Partido Socialista, a pesar de este maltrato que se hace a la oposición desde el Grupo de Gobierno, vamos a poner por encima el interés general y también vamos a apoyar esta medida que se trae hoy a debate. Sí, bueno, efectivamente, en los presupuestos del año 2021 estaba previsto la recaudación de esta tasa. El presupuesto de ingresos es una mera estimación, no impone la obligación de recogar todos esos fondos y el hecho de reducir o de suspender la tasa efectivamente va a suponer una merma de los ingresos. Evidentemente, eso va a perjudicar a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera. No obstante, ya se han suspendido las reglas fiscales, precisamente por este motivo del COVID, de manera que permitiesen a las Administraciones públicas a tomar medidas tendentes a apoyar a diferentes unidades económicas del Estado para avanzar en su recuperación económica. Entonces, considero que aunque pueda tener una disminución en los ingresos, la gravedad que vaya a producir a la economía municipal no sea significativa o relativamente significativa y en ejercicios posteriores podremos recuperar perfectamente el nivel económico. De todas maneras, señor Artemis, si el Gobierno de España hubiera cumplido con Canarias en el plan de rescate, como así lo hizo con el automóvil, ese plan de rescate que anunciaron en numerosas ocasiones para el turismo, pues quizás estos esfuerzos económicos que está haciendo la Administración local no los hubiéramos ahorrado y a lo mejor a usted le dejaría de preocupar la pregunta que le está haciendo el interventor. Pero al final somos los ayuntamientos los que hemos tenido que tirar hacia adelante, precisamente para ayudar entre todos, junto con el Gobierno de Canarias y junto con el Cabello de Gran Canaria. Pero todos hemos dicho que el Gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias, precisamente con Canarias, en ese plan de rescate al turismo, que lo han anunciado en numerosísimas ocasiones, pero a Canarias no ha llegado ni un solo euro. Y afortunadamente, gracias a los diferentes partidos representados en la FEM, precisamente se ha tumbado lo que en su día la ministra de Hacienda quería secuestrar precisamente el dinero de los ayuntamientos para beneficio del Gobierno de España. Y de ahí estamos tirando para intentar, como he dicho anteriormente, entre todos salir de esta crisis. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Seguimos. Propuesta para aprobar la modificación de la ordenanza municipal de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la ordenanza municipal de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, con la redacción que se recoge en el anexo de la presente propuesta. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza municipal de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Sí, agradecer que en el punto anterior, al final, si me respondiera el interventor, yo creo que era algo tan sencillo como eso. Estoy de acuerdo que tenemos que sumar todo, todas las administraciones tenemos que sumar para salir de esta crisis e intentar solventar todas las incidencias que puedan hacer. Yo no simplemente pedía que, señores, vamos a perder un millón de euros. Tenemos pensado rebajar lo del gasto de aquí, de aquí, de aquí. Eso es planificación. Pero bueno, yo creo que vivimos en mundos paralelos. Sigo con el expediente que nos ocupa. En relación al expediente que nos ocupa, se trata básicamente de una continuidad del primer expediente que se trajo al segundo expediente. En este caso, con la iniciación de la aprobación de la ordenanza reguladora de las autocaravanas, del estudio del expediente, a pesar de que tampoco cuenta con ningún respaldo técnico que lo evalúe, más allá del informe o la propuesta que hace el propio concejal del área, del cual, como dije en la primera intervención, no seremos nosotros los que cuestionemos su valía, pero consideramos que es más ético y más riguroso que se hubiera incorporado algún informe técnico, más allá de las consultas que el propio concejal manifiesta que se han realizado con colectivos y con áreas implicadas. Yo soy de la opinión, como representante del Partido Socialista, que toda información que atañe a un expediente que se va a debatir tiene que estar en el propio expediente. Si bien es cierto que pudiera no formar parte de la obligatoriedad administrativa, considero que sí debiera estar. No obstante, como manifesté en mis intervenciones anteriores, se trata de unas modificaciones que se tienen que plantear para terminar de resolver el conflicto, la conflictividad que había justamente con el sector de caravanas y autocaravanas. Y por ello, desde el Partido Socialista no nos opondremos a que este acuerdo siga para adelante. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, tal y como se desprende del expediente esta modificación, pues obedece a la adaptación de artículos a la nueva ordenanza de estacionamiento y pernotas autogaravanas que hemos debatido anteriormente. Y por nuestra parte, pues, no tenemos objeción al respecto. Muchas gracias, don Mensei. Sí, efectivamente. Agradecer a los compañeros de la oposición su apoyo a esta modificación. Esta modificación eliminamos de la ordenanza el concepto que instauró el Partido Popular en el año 2011, que es de cuando se modifica esta ordenanza, con la vocación de permanencia. La vocación de permanencia, efectivamente, es un concepto jurídico indeterminado, como hablaban muchos representantes de las asociaciones de autocaravanistas, y daba la sensación a estas personas de que se les multaba simplemente porque se pudiera entender que, por el mero hecho de tener un vehículo autocaravana, el mero hecho de querer permanecer ahí ya era sancionable y nada más lejos de la realidad. El artículo estaba, de alguna manera, enfocado a que se entendía que había vocación de permanencia cuando concurrían los requisitos del apartado 24 tercero, que es el A o el B, que se mantienen a día de hoy con esta ordenanza. Les digo esto porque, efectivamente, en los boletines de denuncia de las policías locales se hacía alusión al 24-3A o al 24-3B, pero nunca, 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 exclusivamente en relación al artículo 24 tercero, sin dejar de mencionar uno de los dos apartados. Por lo tanto, a estos apartados a los que hago mención son el A. En ningún caso se permite el despliegue de elementos de acampada o similar que desborden el perímetro del vehículo, tales como mesas, sillas, tendederos, toldos, sombrillas, así como calzos, elevaciones físicas o hidráulicas u otros con finalidad análoga o equivalente, que se mantiene, evidentemente, que era lo que comentábamos antes, compañeros. Y el apartado B, el estacionamiento de los mismos se efectuará de forma que permita a los demás usuarios la mejor utilización del restante espacio libre y, en su caso, los vehículos se colocarán dentro del perímetro señalado, sin que puedan sobresalir sobre la zona señalizada, carril, acera, paseo o cualquier otra zona de uso peatonal o de circulación, constituyendo un riesgo para la circulación de los vehículos o peatones. Es evidente que esto lo mantenemos y que lo único que hacemos en este artículo 24 tercero es eliminar el concepto de vocación de permanencia que tanto malentendido causaba. Y queda definitivamente así. La autoridad municipal podrá disponer de zonas de estacionamiento exclusivas para autocaravanas, caravanas o similares, que solo podrán ser ocupadas por vehículos de estas características, en cuyo caso las autocaravanas y caravanas estacionarán en las zonas habilitadas para ellas, de conformidad con las normas reguladas en la ordenanza municipal correspondiente. No obstante lo anterior, se permite el estacionamiento en todo el municipio de Moganda de las autocaravanas, caravanas o similares, de acuerdo con las normas de tráfico y circulación en vigor y la presente ordenanza. En la aplicación de este apartado, y ya sí que concluimos con el apartado A y B. Con esto, de alguna manera, damos carpetazo final a estas malinterpretaciones que se hacían del artículo o malos entendidos que habían entre la Administración y estos colectivos en relación a este artículo. Y queda ya perfeccionada toda la regulación que atañe a este colectivo. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Don Artemi, ¿algo más? Nada más que añadir. Don Michael. Conforme. Don Mensei, ¿algo más? Agradecer, finalmente, una vez más, si me lo permite, señora alcaldesa, a los distintos colectivos que han participado y han dado la mano a esta Administración en la elaboración de no solamente la creación de la ordenanza, sino en la modificación de la ordenanza al regulador de tráfico, para que, de alguna manera, quede ya zanjado todos los inconvenientes, dicho sea, entre comillas, perdón, de las distintas regulaciones que había en esta casa, con anterioridad a la llegada de nuestro grupo de Gobierno en el 2015. Ya queda todo perfeccionado y la convivencia entre el sector, el resto de los vecinos y vecinas y el resto de Administraciones está perfectamente garantizada. Nada más. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Seguimos. Propuesta para aprobar el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad Serenity Blue SL. Leo la propuesta. Primero, ratificación y aprobación del texto inicial del convenio urbanístico, suscrito y negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil Serenity Blue, representada por doña Ana María Roca Brieto, conforme al artículo 24 del PMM, y someter el mismo a información pública mediante anuncio publicado en el boletín oficial de la provincia y en al menos dos de los periódicos de mayor difusión en la isla por un periodo mínimo de dos meses. Segundo, facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción al registro de la propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la legislación urbanística e hipotecaria. Tercero, notificar el citado acuerdo plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo, así como a la entidad mercantil Serenity Blue, representada por doña Ana María Roca Brito, para que procedan a publicarlo en el Boletín Oficial de la provincia y en al menos dos periódicos de la isla por un periodo mínimo de dos meses. Ya a finales del año 2020, por el mes de noviembre, recibimos la noticia de que desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se había anulado el plan de modernización de Mogán, en base al cual, o que justamente es la herramienta en base a la cual se sustenta la legalidad urbanística de los dos convenios que se traen hoy a pleno. Por ese motivo, porque está anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ya sabiendo de que está recurrido por las partes interesadas y que no es una sentencia firme, no obstante, desde el Partido Socialista, nuestro posicionamiento va a ser el de no apoyar estos convenios por prudencia, por cautela. Porque en el caso de que definitivamente los organismos o estamentos que correspondan fueran anulados esta legislación urbanística, como es el plan de modernización, pudiera ocasionar perjuicios para esta Administración. No vamos a entrar a valorar cuáles son las dos actuaciones que se están pretendiendo con nuestros convenios, porque lo que he manifestado, justamente, es que nuestro posicionamiento va a estar en base, justamente, a esa incertidumbre que pesa sobre la legislación urbanística en base a la cual se están sustestando. Muchas gracias. Don Michael. Sí, estamos conformes con esta propuesta que, bajo el amparo del plan de modernización aprobado en 2015, incluso durante el mandato del Partido Popular, permite la rehabilitación y la mejora de la planta alojativa de nuestro municipio con actuaciones como esta y que siguen generando ingresos importantes en cuanto a plupalías para las arcas municipales. No vamos a entrar a debatir la sentencia judicial, puesto que entendemos que todavía no es firme, pero no está de más que se aclare en este pleno, pues, si existe alguna repercusión, alguna consecuencia para este ayuntamiento en caso de que a posterior, en un futuro, pues, esa sentencia, pues, anule definitivamente el plan. Muy bien, muchas gracias. Don Benzey. Simplemente ceñirme al motivo del cambio de intención de voto del compañero del Partido Socialista, porque la incertidumbre a la que él se hace alusión es exactamente la misma incertidumbre, compañero, que existía en un primer momento cuando estaba pendiente de resolución el pleito en cuya sentencia ha recaído el mismo, que es desfavorable. La incertidumbre es la misma. Y usted me dirá, sí, pero es que en un primer momento no existía ningún tipo de resolución judicial y ahora sí. Del mismo modo, yo le digo ahora que del mismo modo en que en ocasiones hay resoluciones favorables, resoluciones judiciales que son desfavorables, el Tribunal Superior las revoca y las convierte en desfavorables. Del mismo modo en que cuando inicialmente hay resoluciones judiciales desfavorables, el Tribunal Superior las revoca y las convierte en favorables. Por lo tanto, esa incertidumbre en la que usted se apoya, permítame que no la comparta, porque incertidumbre hay desde el mismo momento en que se pisa el juzgado con una demanda que pretenda un determinado fin en su solicito. Por lo tanto, si en una primera ocasión usted votaba a favor de los convenios urbanísticos, cuando esa incertidumbre existía, toda vez que estaba pendiente de resolución judicial y podía prosperar cualquiera de las intenciones de cualquiera de las partes, ahora no entiendo por qué, a sabiendas de que esa resolución no es firme y de que el documento es perfectamente aplicable a día de hoy, pues se convierte en inseguro y existe una inseguridad que es exactamente la misma inseguridad que existía en un primer momento por las razones que he explicado. Si usted nos pudiese ayudar a entender mejor esa incertidumbre a la casa de la solución, lo agradecería. Nada más, muchas gracias. Don Artemis. Hombre, no sé si para usted, yo sé que ustedes, la formación que tiene va más en el ramo jurídico, pero yo creo que hay una clara diferencia entre estar pendiente de resolución y existir ya un pronunciamiento de un órgano competente para ello, como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Hombre, para mí hay una notable diferencia, a lo mejor para ustedes no, yo creo que eso pudiera explicar muchas cosas. No obstante, lo dicho, yo voy a ser coherente con el posicionamiento. Después de noviembre se han traído convenios a este salón plenario en los cuales ya se ha manifestado o se ha materializado el posicionamiento en el cual vamos a mantener en el día de hoy. Que usted me saque ahora votaciones que se produjeron antes de existir un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no es cualquier órgano que podamos encontrar por ahí. Yo creo que, por lo menos, para tener incertidumbre y para tener dudas, yo creo que están más que justificados. Por lo menos en mi caso, a lo mejor lo he dicho, como usted tiene una formación superior en materia de leyes, pues probablemente tenga otro posicionamiento. Pero el mío, en este caso, yo prefiero ser prudente en este sentido, porque no deja de ser cierto que estamos dando unos derechos a unos terceros que un organismo judicial puede revocarles en el futuro. Yo creo que es para tener la mayor de las prudencias posibles y evitar los perjuicios económicos que se pudieran producir para la corporación. Y perjuicios económicos sin ir más lejos, en el caso de que se materialice el convenio y se paguen las plusvalías, en el caso de que se anulara este plan de modernización, debieran ser devueltas estas plusvalías. Entiendo que debiera ser así. De todas formas, yo creo que la explicación y el posicionamiento que hemos planteado desde el PSOE de Mogán en este pleno es más que coherente. Y, aun así, aunque otros lo pongan en duda, nosotros mantendremos esta posición. Muchas gracias, don Artemis. Don Michael. Sí, reiterar que el Partido Popular va a mantener el mismo criterio que ha adoptado en la aprobación de los diferentes convenios que se han traído al amparo de este plan. Y reiterar únicamente que se aclare si el Ayuntamiento ha hecho las consultas pertinentes para dilucidar esa hipotética sentencia en contra en un futuro. Muy bien, muchas gracias, don Mensei. Simplemente manifestar que si el compañero del Partido Socialista manifiesta querer ser prudente a día de hoy porque existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que está pendiente de confirmación o no por parte del Tribunal Supremo, en algún momento, si ahora es prudente, en algún momento fue imprudente. ¿Y por qué le digo esto, compañero? Porque a pesar de existir una sentencia de primera instancia que también anulaba el plan y que fue luego apelado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, usted siguió votando a favor de los convenios, a sabiendas de que existía ya una primera sentencia de lo contencioso administrativo que lo anulaba. Esa sentencia sufrió apelación al Tribunal Superior de Justicia que ha confirmado la de primera instancia y ahora sufre una tercera apelación que va al Tribunal Supremo. Por eso no entendemos que si ahora usted es prudente, en algún momento de ahí hacia atrás existiendo una resolución judicial previa de un órgano de primera instancia, no lo fue. Por eso me permito no compartir con usted cuando usted concluye que entiende que está tomando una decisión coherente, nada más lejos de la realidad porque usted está siendo incoherente respecto de sus votaciones favorables que han venido ocurriendo de aquí para atrás hasta el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Hasta que no haya una sentencia del Supremo que de alguna manera diga si efectivamente es nulo o no el plan de modernización, éste sigue desplegando todos sus efectos. Éste sigue siendo una herramienta urbanística perfectamente ejecutable que despliega derechos para los promotores y obligaciones para la Administración. Y siempre y cuando no exista una resolución judicial inapelable que diga que es nulo, se puede seguir utilizando el documento sin ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, no entendemos que ahora usted pare en seco y deja de apoyar estas inversiones de los promotores en nuestro municipio, que lo único que pretenden a día de hoy es la rehabilitación y la adaptación de todos sus complejos a la actualidad. Y evidentemente, pues, si todos pensásemos o todos tuviésemos el concepto de prudencia o de coherencia que tiene usted para estos concretos expedientes, pues impediríamos una renovación hotelera en el municipio de Mogán que a todas luces nadie desea a día de hoy que deje de ocurrir. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Continuamos con el siguiente punto. Propuesta para aprobar el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad Lannister Property. Leo la propuesta. Primero, ratificación y aprobación del texto inicial del convenio urbanístico suscrito y negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la sociedad mercantil Lannister Property TSL, representada por don Roberto Ron, conforme al artículo 24 del PMM, y someter el mismo a información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en al menos dos de los periódicos de mayor difusión en la isla, por un período mínimo de dos meses. Segundo, facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento administrativo sin perjuicio de la inscripción en el registro de la propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la legislación urbanística e hipotecaria. Tercero, notificar el citado acuerdo plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo, así como a la sociedad mercantil Lannister Property SL, representada por don Roberto Ron, para que procedan a publicarlo en el Boletín Oficial de la provincia y en al menos dos periódicos de la isla por un período mínimo de dos meses. Muy bien, don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista en este punto vamos a mantener la misma postura que hemos mantenido en el punto anterior, porque, como he dicho, consideramos que es prudente no utilizar una herramienta, la cual ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a sabiendas de que pueda ser anulada definitivamente en el futuro por órgano competente. Me habla de coherencia. Se pone en duda la coherencia que hemos mantenido desde el Partido Socialista. ¿Sabe qué ocurrió la última vez que se cuestionó esa coherencia y esa defensa de una postura conservadora y prudente? Fue en el expediente de los aparcamientos de Arineguín. Se nos dijo que, por no apoyar una modificación que atiltábamos de demasiado arriesgada en su momento, se nos dijo que no éramos coherentes con la postura que habíamos mantenido. ¿Qué ocurrió con ese expediente? Que al final tuvo que ser resuelto, como ya habíamos antepuesto y ocasionó unos costes, los costes que todos sabemos para la Administración, para el Ayuntamiento de Mogán. Nosotros, aún así, vamos a seguir apoyando todos aquellos aspectos que sean beneficiosos para nuestro municipio, pero que tengan una seguridad jurídica plena. Por todo ello, por coherencia, una postura prudente. Por lo menos les voy a pedir que respete cuál es mi postura. Ustedes tienen otra en esta materia. Desde el Partido Socialista consideramos que la línea de trabajo no es seguir caminando en la cuerda floja de saber si se va a anular o no definitivamente, sino que la línea de trabajo debe ser de aprobar definitivamente las herramientas urbanísticas en base a las cuales toda esta certidumbre desapareciera. Dígase el plan general, dígase los planes de modernización que nos consta que están en marcha. Por lo dicho, lecciones de coherencia. Hombre, yo creo que ustedes, precisamente, desde CIUCA, que la legislatura, antes de entrar al grupo de gobierno, criticaban este plan de modernización en todos los aspectos y ahora que por ende son los máximos defensores del mismo, a pesar de existir un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, hombre, si hablamos de coherencia hay que mirarse también la espalda. Por lo dicho, no voy a reiterarme la exposición porque lo he hecho en el punto anterior y el sentido del voto volver a hacer abstención para evitar posibles perjuicios para la Administración por utilizar una herramienta urbanística que ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, únicamente por lo ya expuesto en el punto anterior, mantenemos el mismo criterio de seguir apoyando estos convenios que, como bien ha comentado el compañero, pues vieron la luz con este instrumento tan importante como ha sido el plan de modernización y, por supuesto, el Partido Popular va a seguir apoyando el mismo en áreas de garantizar, pues, la rehabilitación de la planta hotelera del municipio. Muchas gracias, don Mensei. Compañero Artemi, en ningún caso o en ningún momento ha pretendido este portavoz faltar al respeto cuando usted me manifiesta que respete, que usted quiera ser coherente. Simplemente le he dicho que el concepto de coherencia que usted tiene en estos expedientes ahora mismo no lo comparto. Si eso usted entiende que es una falta de respeto, le pido disculpas, pero nada más lejos de la realidad, ¿vale? Simplemente no comparto su opinión, ¿de acuerdo? ¿Y por qué le digo esto? Por lo que ya le he explicado. Y usted dice, no voy a seguir caminando, lo ha dicho textualmente, seguir caminando en la cuerda floja. Entiendo que se refería a cuando existía una primera sentencia que anulaba el plan y usted continuó aprobando este tipo de expedientes hasta la segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y usted ahora se baja de esa cuerda floja a la que usted hace mención. Eso yo no lo llamo coherencia, eso lo llamo cobardía. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos en esa mal llamada cuerda floja a la que usted llama para justificar su abstención en este expediente. ¿Por qué? Porque estamos exactamente en el mismo estadio jurídico que nos encontramos entre la primera y la segunda resolución judicial, pendiente de una tercera, que puede ser o no estimatoria de la anterior. Por eso defendemos que se continúe defendiendo la rehabilitación de toda la planta hotelera del municipio de Mogán, mientras el documento esté vigente y no sea declarado nulo de forma definitiva. Y usted dice, ustedes eran los que criticaban el plan de modernización inicialmente. No se confunda usted, compañero, porque le doy la misma explicación que le daba en la primera legislatura a la compañera de Nueva Canaria. Nosotros nunca nos opusimos a la rehabilitación hotelera del plan de modernización, que es el verdadero espíritu del documento. A lo que nos oponíamos era al aumento de más de 9.000 metros cuadrados de la superficie comercial de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque entendíamos que estaba copada en aquel momento con los distintos centros comerciales que existían en aquel momento y que existen a día de hoy, más dos que ha permitido este documento. Luego, no diga usted que estábamos en contra del documento, porque de lo que estábamos en contra era de la ampliación de la zona comercial que hacía el documento. Y todo esto, afortunadamente, creía que era pacífico en cuanto a su entendimiento entre ustedes y nosotros, por lo que compartimos en la primera legislatura. Pero veo que no, que ahora, de repente, no solamente se baja de esa mal llamada cuerda floja a la que usted hace mención, defendiendo su concepto de coherencia y de prudencia, sino que además ahora nos dice que criticábamos un documento que con usted hemos defendido en la primera legislatura 2015-2019 y también hemos defendido juntos en esta legislatura del 2019, en los convenios que hemos traído aquí, hasta que recayó esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que insisto, no es firme, está pendiente de resolución por el Tribunal Supremo, y Dios quiera, y revoque las dos sentencias anteriores y podamos seguir aplicando el documento. Nada más, muchas gracias. Don Artemi. Sí, ya. Segundo turno. Sí, en relación a lo que manifiesta el señor Menzey, en este caso, nada más lejos de la realidad. Usted habla de cobardía. Mira el tan cobarde que somos del Partido Socialista, que en el caso de que este plan de modernización sea ratificado por el órgano competente, nos vamos a alegrar, porque a fin de cuentas consideramos que va en beneficio de los vecinos y vecinas de Mogán. Ahora, usted lo que no puede criticarme es que yo mantenga una posición prudente al respecto. De todas formas, yo creo que ha quedado más que debatido o suficientemente debatido en los cuatro turnos de intervención que hemos tenido al respecto de estos convenios que se traen hoy a pleno y el aposicionamiento del Partido Socialista va a ser el que hemos planteado en nuestras intervenciones. Muchas gracias, don Michael. Compañero, para terminar, yo no critico que usted sea prudente. Ser prudente yo creo que es una virtud. Yo lo que critico es que usted ahora quiera ser prudente haciendo entender que antes era imprudente, porque estamos exactamente en el mismo estadio jurídico en el que nos encontramos antes pendiente de resoluciones judiciales. No le critico que sea prudente. Yo lo que le critico es su cambio en la intención de voto cuando, jurídicamente hablando, estamos en un estadio completamente idéntico al anterior, pendiente de una resolución judicial de un órgano superior que puede revocar o mantener la resolución impugnada. Exactamente lo mismo. Entonces, no le critico su prudencia. Le critico su cambio de intención de voto agarrándose en un concepto que para nada compartimos. Y cuando usted hablaba del parking y la coherencia del parking, ahí está el parking, a punto de culminarse, si Dios quiere. Si nosotros de alguna manera hubiésemos ido de la mano de usted, créame que estaríamos en un estadio muy, muy, muy anterior en el que nos encontramos ahora respecto del estado de ejecución del parking, bastante avanzado a día de hoy, afortunadamente. Entonces, para muestra un botón, compañero, y no es que nosotros lo estemos diciendo. Cualquier vecino que se acerque a los alrededores del parking de Arguineguín podrá ver el estado de ejecución en el que se encuentran mismos y, evidentemente, de no haber sido valientes en aquel momento y haber sido coherente como usted pretende o el concepto de coherencia que usted defiende aquí, el parking no estaría ni la mitad avanzado de lo que lo está ahora mismo. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a someter a votación votos a favor, en contra, abstención. Muy bien. Continuamos. Propuesta para aprobar el plan de cooperación con los ayuntamientos 2020-2023, anualidad 2022. Leo la propuesta. Primero, uno. Cumpliendo con lo establecido en la base once de las que regulan la elaboración, aprobación, contratación, ejecución y seguimiento del plan de cooperación con los ayuntamientos, se propone la inclusión de la siguiente actuación, cuyo detalle por anualidad, conceptos y financiación figura a continuación. Dentro de la sección primera, cooperación económica al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos obligatorios de competencia municipal, denominación de la obra, plaza Motor Grande, calle Salamanca, Puerto Rico, término municipal de Mogam. Presupuesto total, 504.737,52 euros. Distribución de la financiación, anualidad 2022, cabildo, 443.846,07 euros. Ayuntamiento, 60.891,45. Dos. Para selección de estas actuaciones se han tenido en cuenta los déficit en infraestructuras y equipamientos locales existentes en el municipio. Segundo. A. Remitir al excelentísimo cabildo de Gran Canaria los proyectos de obra ya elaborados que se indican a continuación con los presupuestos que, asimismo, se expresan. Plaza Motor Grande, presupuesto 504.737,52 euros. Tercero. Aportar a la Corporación Insular certificación acreditativa de que todas y cada una de las obras a ejecutar se adecúan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la disponibilidad de los terrenos, así como las autorizaciones, permisos y concesiones administrativas necesarias para el inicio de las obras dentro del ejercicio correspondiente. Cuarto. Este ayuntamiento aportará con cargo a su presupuesto la cantidad de 60.891,45 euros, a fin de completar el coste total de las actuaciones incluidas en el presente plan, a cuyo fin se remitirán certificaciones acreditativas de la consignación presupuestaria, de conformidad con lo establecido en la base 12.3. Quinto. Solicitar para este ayuntamiento la gestión de la competencia para la contratación, ejecución y seguimiento de las obras incluidas en el plan de cooperación con los ayuntamientos, por estimar que esta corporación dispone de medios técnicos suficientes, aceptándola para aquellas actuaciones que el Cabildo Insular autorice en las condiciones y términos previstos en sus bases reguladoras. Sexto. El incumplimiento por parte de este ayuntamiento en atender en el momento adecuado los pagos que se deriven de los compromisos aquí contraídos para la realización del plan de cooperación con los ayuntamientos faculta al Cabildo de Gran Canaria para que, sin requerimiento ni trámite alguno, pueda retener las cantidades necesarias de los recursos que le corresponden a esta corporación, provenientes del bloque de financiación canario o de cualquiera otros impuestos que sustituyan a aquellos. Esta facultad se hará extensiva a aquellos supuestos en que, por causas imputables a la Corporación Municipal, no se pueda contar con la totalidad de la financiación prevista para las actuaciones incluidas en el plan, en el importe en que tal financiación sea exigible. Séptimo. Facultar a la señora alcaldesa de la Corporación Municipal para que, una vez sancionado definitivamente el plan y resuelta su financiación, realizar los trámites que se precisen hasta la culminación del presente expediente. Octavo. El presente acuerdo se convertirá en definitivo, salvo que se produzcan incidencias que no puedan ser resueltas por esta corporación. Noveno. Notificar la presente resolución a la Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad, Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, y dar traslado de la misma a la Unidad Administrativa de Contratación, a la Unidad Administrativa de Intervención y a la Unidad Administrativa de Obras Públicas a los efectos oportunos. Muy bien, don Artemi. Sí, voy a aclarar simplemente en relación al expediente del parking, que yo creo que a lo mejor pensé y por desconocimiento no sabe que, en definitiva, lo que nos pudiéramos haber ahorrado, si todos hubiéramos tenido el posicionamiento del Partido Socialista en aquel momento, es una modificación, que eso es tiempo y dinero. Pero bueno, no vamos a seguir con ese debate. Ya tendremos tiempo de debatir eso otra vez, seguramente, don Artemi. Continúe. Yendo al asunto, se trae la propuesta para aprobar el plan de cooperación del Cabildo con los ayuntamientos para los años 2023, la anualidad 2022. De la lectura y estudio del expediente que ahora tenemos a colación, desde el Partido Socialista de Mogán sacamos tres conclusiones, dos positivas y una negativa. La positiva, que un proyecto que se impulsara también a través de la participación ciudadana en la legislatura pasada, como es el de la remodelación de la plaza de Puerto Rico, en este caso en el barrio de Motor Grande, que ya se iniciaran los trámites allá por el año 2018 y que en alguna que otra ocasión se dotó presupuestariamente, estando yo como concejal de Hacienda para su elaboración, lamentablemente no se pudo llevar a efecto. Como he dicho, una de las conclusiones positivas es que este proyecto, en el cual nosotros también apostábamos, porque era una reivindicación que hacían desde la Asociación de Vecinos de Motor Grande y que nosotros respaldábamos, al final va a tener el apoyo económico o la línea partida económica suficiente para llevarse a cabo. Una segunda conclusión positiva es que el Cabildo de Gran Canaria mantiene la apuesta para impulsar todos los municipios y, más concretamente, el municipio de Mogán, con el plan de colaboración que nos atañe, van a venir para Mogán 1.775.384 euros. No queda menos que recordar el resto de partidas que tanto desde turismo, de deporte, incluso de obras públicas, se han destinado a nuestro municipio desde la Administración Insular, como todos sabemos, cogobernada por el Partido Socialista. Pero, como no hay dos sin tres, en este caso también hay una conclusión negativa. Y la conclusión negativa que sacamos del Partido Socialista es que se vuelva a demostrar la poca capacidad de planificación y de gestión que la nueva mayoría absoluta de SIUCA tiene en materia presupuestaria, porque se incluye dentro del plan de colaboración un presupuesto que ya se incluyó en la modificación presupuestaria que se hizo a principio de este ejercicio. Y no es por desconocimiento, porque el escrito del Cabildo en el que se solicitaba que se dijera qué actuación y qué cantidad se disponía por parte del Ayuntamiento de Mogán fue recibido el 23 de febrero de este año. Y la aprobación inicial de la modificación presupuestaria se llevó en el pleno del 5 de abril. Por lo tanto, yo creo que es más que tiempo o tiempo más que de sobra para haber conocido qué intención o cuál es la idea que tenía esta corporación en materia de planificación presupuestaria. Pero, como hemos venido manifestando en muchos de los aspectos y materializando con nuestro voto a favor en muchos de los puntos que se han traído en el pleno de hoy, desde el Partido Socialista volvemos a ser coherentes con nuestro posicionamiento y responsable y apoyaremos este expediente que no viene más que a satisfacer una reivindicación que hacen desde el barrio de Motor Grande, ubicado en Puerto Rico, y que sea una realidad esta plaza que ya desde 2017-2018 venían reivindicando y exigiendo al Ayuntamiento de Mogán. Por lo tanto, nuestro voto en este caso, como he dicho en innumerables ocasiones, será afirmativo. Muchas gracias. Don Michael. Sí, coincido en destacar la importancia de estos planes de cooperación para los municipios que datan desde el año 1997, incluso estando al mando del Cabildo Insular don José Macías y Carmelo Ramírez, y bueno, que han inyectado una cantidad ingente de presupuesto a los municipios y que ha permitido avanzar en las obras públicas municipales. Nosotros, por esta parte, en la obra elegida estamos conformes con que sea la plaza de Motor Grande la que se incluya en esta nueva anualidad. Y, por otra parte, sí preguntamos sobre el estado de las obras incluidas en las anualidades de los ejercicios anteriores y las incidencias que se han producido al respecto. A ver si el concejal puede dar respuesta. Gracias. Muchas gracias. Don Ernesto. La reforma y acondicionamiento de la plaza de Motor Grande en Puerto Rico, más concretamente en la calle Salamanca, es la actuación que este grupo de Gobierno propone para los fondos del plan de cooperación en su anualidad 2022. Situada en una parcela de unos 1.100 metros cuadrados delante del local social, reubicará el parque infantil dentro de la misma parcela. Se genera una dotación de una plaza con escenarios, pequeño almacén, nuevo mobiliario urbano y alumbrado, aseos públicos y respetando los árboles existentes. Atendemos con esta infraestructura la demanda de los vecinos de Motor Grande, con las que venimos consensuando con los equipos directivos de la sesión de vecinos, incluso anteriores a la actual, esta actuación. Una actuación que, a todas luces, es muy necesaria, pues se había quedado pequeña la plaza que se usa actualmente delante de la iglesia y que contarán con un espacio abierto que incluso utilizan ahora de una manera precaria y que estará para el disfrute de todas las edades. Con respecto a las intervenciones, van a gloriarse de estos fondos que vengan del Cabildo, faltaría más. Es decir, son unos fondos que se distribuyen por población y faltaría más que nos fueran a dejar atrás. Ya sería el colmo. La otra cosa hubiese sido que hubiese conseguido mejoras, como poder tener factores de corrección, como la población flotante o la superficie del municipio, pero esos factores no se incluyen y qué menos que creo yo que puedan atendernos con estos fondos. Con respecto a las actuaciones del PSA, de los ejercicios vigentes, hay varias que ya están culminadas o en su fase de incluso justificación, como puede ser el jardinamiento de la calle La Cornisa. También están en su fase, ultimándose las actuaciones del nuevo velatorio y cementerio municipal de Mogán. Esperamos que en breve finalicen las obras. Hablamos de uno o dos meses. Después estará condicionado el uso a las altas de instalaciones y demás. La semofelización de Araguineguín, pues, está ya en marcha. Después de un inconveniente, habiendo tenido que modificar el proyecto, ya está en marcha. Y esperamos que sea una realidad también en pocos meses, pues, no es una obra de grandes dimensiones. Y, por mi parte, en este sentido, no creo que me quede ningún atraso. Bueno, las asfaltados, que también están combinándose con los últimos trabajos de levantado de tapas y correcciones de accesibilidad en las aceras. Y que, bueno, esa va, digo, ya prácticamente finalizada. Esperamos que también en breve se pueda incluso justificar. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Don Artemi, ¿algo más? Nada más, señor. ¿Don Michael? ¿Don Ernesto? Bueno, yo sí decir, don Artemi, que, bueno, que entiendo su postura, porque como concejal del Partido Socialista de Mogán y, bueno, como también persona de confianza de deporte que ha argumentado, del Instituto Insular Deporte, que ha argumentado todas las inversiones que se están haciendo desde el camino hacia Mogán. Pero debemos recordar que la iniciativa sale siempre del Ayuntamiento de Mogán hacia el Cabildo, si bien es cierto que siempre tenemos la facilidad por parte de los diferentes consejeros del Cabildo en tomar a bien estos proyectos e iniciativas que impulsa esta alcaldesa hacia la institución del Cabildo de Gran Canaria. Y, por tanto, ellos también pueden ejecutar sus presupuestos conforme en tiempo y forma en los municipios de Gran Canaria, en este caso en el municipio de Mogán. Pero, bueno, que no debemos olvidar que la iniciativa siempre sale del Ayuntamiento, ¿vale? Pero en el espíritu de la colaboración, ¿cómo tiene que ser? Ok. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Eran todos a favor, ¿verdad? Venga, vamos. Seguimos. Propuesta para aprobar con carácter provisional la modificación de la ordenanza general de subvenciones del ilustre Ayuntamiento de Mogán. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza general de subvenciones del ilustre Ayuntamiento de Mogán con la redacción que se recoge en el anexo de esta propuesta. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza general de subvenciones del ilustre Ayuntamiento de Mogán. Quinto, dar traslado del acuerdo que se adopte al negociado de subvenciones a los efectos de su conocimiento de efectos. Don Artemi. Sí, matizar que sí, el Ayuntamiento de Moján pone la iniciativa, pero quien pone los fondos, que no es menos importante en toda la actividad administrativa, es la institución insular. Pero de todas formas, creo que tenemos que quedarnos, como bien dice, con el talante de conciliación, que al final viene en redundancia del interés de todos. El expediente que nos trae ahora a colación vuelve a ser una modificación de una ordenanza, en este caso la ordenanza general de subvenciones del ilustre Ayuntamiento de Mogán. Una ordenanza que fue modificada recientemente, allá por septiembre del año pasado, pero no por ello, desde el Partido Socialista vamos a dejar de apoyarla porque consideramos que este sí es un expediente como se tienen que traer para la modificación de ordenanza. Un expediente que consta con un informe técnico. Son ellos los que, en base a la experiencia y al conocimiento del día a día, transcriben o hacen una propuesta que después la aconsejala del área segunda. Es un expediente que considera, o en este caso que va a solucionar, un asunto que es de máxima urgencia, como puede ser la distribución de las ayudas para aquellos que peor los están pasando en esta crisis. Por eso es por lo que del Partido Socialista votamos también la urgencia en las comisiones informativas del expediente que se va a traer. Por lo tanto, manifestar. Yo creo que no hay nada más que añadir. Nos ceñimos a la propuesta que hace la técnica del área, que no viene más que a redundar en perfeccionar la ordenanza que ya se aprobara a finales del año pasado. Yo considero que debieran tomar ejemplo el resto de las áreas a la hora de traer los expedientes, de que esta debe ser la forma en la que debieran de traerse. Por lo tanto, ratificar el voto positivo que tendremos desde el Partido Socialista en este asunto. Muy bien. Muchas gracias. Don Michael. Sí, como se justifica en el informe de la técnico, como bien ha comentado el compañero, el objeto de una subvención en definitiva es dar respuesta con medidas de apoyo financiero a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas y privadas. Y en ello, pues coincidimos, debe estar regulado a las circunstancias actuales que atravesamos. Y se establecen, pues en esta nueva modificación, una serie de cambios que entiendo, pues ahora van a ser expuestos por la concejala del área. Por nuestra parte, coincidimos en esa necesidad de actualizar esta ordenanza. Vamos a apoyar la misma y, bueno, dejaremos abierto a presentar algún tipo de alegación si lo consideramos oportuno. Muy bien. Muchas gracias, doña Tania. Buenos días. Entre los objetivos que motivan la modificación nuevamente de la ordenanza general de subvenciones se encuentran los siguientes que paso a detallar. Una mejor organización y una mejor redacción de su articulado para, de alguna manera, evitar dificultades en la interpretación y aplicación práctica de los preceptos. En segundo lugar, suprimir artículos a los efectos de simplificar su redacción y por la improcedencia de los mismos por ser de imposible incumplimiento. Punto número tres, aclarar conceptos. Punto número cuatro, agilizar trámites de las subvenciones. Punto número cinco, simplificar trámites a las propias subvenciones. Punto número seis, resolver con mayor agilidad las subvenciones. Punto número siete, adaptarla a la realidad de las subvenciones que se tramitan en esta Administración con las especificidades que tiene cada departamento que saca anualmente convocatorios de subvenciones, como puede ser no solo los servicios sociales, sino cultura, deportes, concejalía de pesca, agricultura, etcétera. Y punto número ocho, facilitar los procedimientos de la justificación. Entre algunos de los cambios que debemos mencionar al respecto, como bien recoge el informe de la Técnico, y sí me gustaría empezar con lo primero que recoge, que es aclarar la parte del objeto de las subvenciones, para que los ciudadanos entiendan, que es dar respuesta con medidas de apoyo financiero a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas y privadas, por lo que si ese apoyo financiero no se hace efectivo, puede quedar desvirtuado el concepto que la ley otorga a la acción de fomento. Acorde con esto, hemos de considerar la posibilidad de que este tipo de subvenciones puede consistir en una disposición dineraria o en especie, y todo ello con cargo al presupuesto del órgano que concede la subvención. Entre los artículos que se modifican, se encuentra, por ejemplo, el artículo número dos, en el que se incluyen que las subvenciones pueden ser dinerarias o en especie. Antes no se recogía las subvenciones en especie, exclusivamente dinerarias, y hemos considerado incluirlo. El artículo número cuatro, con respecto a los apartados dos y tres, se sustituyen quedando la siguiente redacción, que las subvenciones que se concedan no podrán exceder aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ingresos o recursos del coste de la actividad subvencionada. Con respecto al punto número cinco, cuando habla que el artículo cinco referente al plan estratégico de subvenciones, se eliminan dos apartados porque efectivamente los plazos que antes estaban en la ordenanza no son reales. Con respecto por ejemplo al artículo número ocho, concretamente se añade un apartado nuevo, que es el apartado tres, en el que se manifiesta que en ningún caso se podrá acceder a la condición de beneficiario o entidad colaboradora cuando se tenga pendiente de justificar subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Mogán, siempre que el plazo establecido para su presentación hubiera finalizado, con independencia de que el requerimiento a que se refiere al artículo setenta punto tres del reglamento de la ley general de subvenciones se haya realizado o no. O por ejemplo el artículo número doce, en el que se ha eliminado el apartado tercero, por entender que no se puede limitar a que el beneficiario solo pueda recibir una subvención con cargo al mismo ejercicio presupuestario, ya que existen los casos relacionados con las ayudas de emergencia social en los que el beneficiario tiene que recibir más de una subvención con destino a la misma actuación y durante el mismo ejercicio presupuestario. O por ejemplo el artículo trece, con respecto a la garantía de, para su excepción, en el que han sido incluidos nuevos apartados, entre otros, vamos al al artículo diecisiete, relativo a la iniciación y convocatoria, en el que ahora se recoge, que antes no se recogía, que es necesario publicar también en la sede electrónica del ayuntamiento de Mogán, como en otras, en otros lugares, como puede ser en una publicación adicional en la forma y los medios que se establezcan, como puede ser en el boletín oficial de la provincia o en el tablón de anuncios del ayuntamiento, o el artículo dieciocho, que se queda modificado de la siguiente manera, quedando claro que los interesados deberán presentar la subvención en el modelo normalizado, que a tal efecto se determina en la convocatoria, y que el plazo para presentar la solicitud se establecerá en la convocatoria, no pudiendo presentarse ni solicitudes distintas, ni fuera en el plazo de la convocatoria a las subvenciones. O el artículo diecinueve, en el que se ha facilitado la parte del procedimiento de valoración de las subvenciones, en el que hemos añadido que la convocatoria podrá establecer un procedimiento simplificado de concurrencia competitiva y sin necesidad de órgano colegiado, aspecto que antes no ocurría y ahora facilita algunos trámites en las subvenciones. O el artículo veinte, en el que se incluye un nuevo apartado, en el que las resoluciones definitivas ponen fin a la vía administrativa, no pudiendo caber recursos en esas partes. O el artículo veintiuno, en relación a la concesión directa, que concretamente este fue uno de los, de alguna manera, los que digo que hay que aclarar conceptos, porque entramos en debate en este caso con la parte de intervención, en el que hemos decidido añadir, para aclarar conceptos, que quede bien especificado, lo siguiente, que era lo que en su momento el compañero Artemi nos advertía en el pleno en el que se llevaba la aprobación inicial de esta ordenanza, pero que nos advirtió y nunca presentó, en este caso, una alegación a la ordenanza, aspecto que a mi entender, si quieren colaborar, no los podían haber avisado y en ese momento se hubiera rectificado, que creo que esas partes de la oposición real que se debe hacer, y es una opinión personal, porque no se puede venir a un pleno, advertirnos, y luego no cumplir, en el que si nos quieren colaborar, pues al menos presente la alegación para darnos cuesta de errores, que no nos damos porque, sinceramente, vamos a 200 por hora cada día. Y eso sí se lo pido, que lo haga la próxima vez, para que nos ayude a corregir en aquello que, de alguna manera, que de alguna manera erramos y pudiéramos corregir mucho antes. Y era lo que decía, concretamente, el apartado hoy, que fue el que más controversia generó. Cuando la subvención se debe a razones de emergencia social, formará parte del expediente necesariamente un informe de la trabajadora social e instructora del mismo, en el que se acredite la necesidad y la situación económica del preceptor, así como la forma de justificar. Y además añadió el apartado J, que era que solo, solamente para los casos en los que la subvención se conceda para gastos de emergencia social… Ha finalizado su tiempo, doña Talia. Solicito un segundo turno. Muy bien, muchas gracias, don Artemio. Y aclarar lo que decía, que era necesario añadir un apartado nuevo que aclarará conceptos en el que decíamos que solo para los casos en los que la subvención se conceda para gastos de emergencia social, las personas beneficiarias no tendrán que estar al corriente en sus obligaciones tributarias, estatales, autonómicas y locales, ni con la seguridad social. Y además continúo que otro apartado que era importante comentar, que era el artículo 25, en el que también lo modificamos para aclarar en este caso, y esto es algo nuevo, que entiendo que de alguna manera va a simplificar mucho las justificaciones. Lo leo literalmente, artículo 25.1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, el cumplimiento de la finalidad y, en el caso que proceda, el grado de consecución de los objetivos fijados, mediante sistema de evaluación de resultados establecidos en la convocatoria, acuerdo de concesión o convenio, salvo que la subvención se hubiera conseguido en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, en cuyo caso no requerirán de otra justificación que la acreditación de dicha situación previamente a la concesión. Para de alguna manera que nos entiendan es que, por ejemplo, las ayudas de alimentos que ahora el ciudadano tiene que presentar cada vez que va a justificar 40 tiques, 50 tiques, los tiques ya no van a ser necesarios que los presente, y hablo de ayuda de alimentos porque previamente se ha acordado, y así lo recoge la ley de subvenciones y así lo recoge esta ordenanza, que la situación del perceptor, da por justificada la resolución positiva de esa ayuda, y eso, quieras o no, ayuda mucho, en este caso al ciudadano, simplifica trámites, y no vemos la OAC, por ejemplo, ahora con el cúmulo, con el cúmulo que tiene de entregar, en este caso, las facturas simplificadas de tiques de las ayudas de alimentos, y de alguna manera cosas como estas tan sencillas que a veces no nos damos cuenta, facilitan muy mucho el trabajo de toda la administración en sí, trabajadores sociales, administrativos de la OAC, la parte de intervención, etcétera. Beneficios, que todo vaya más rápido y más ágil que lo que buscamos con la realización de la aprobación de esta ordenanza y estas modificaciones. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Sometemos a votación. Voto a favor. Unanimidad. Muy bien. Continuamos. Dación de cuenta de resoluciones de alcaldesa y concejales delegados, decreto 1935 barra 2021, el 27 de abril del 2021, hasta el 2717 del 25 de mayo del 2021. Dación de cuenta de las sesiones de Junta de Gobierno local de fecha del 20 de abril, del 27 de abril, del 4 de mayo, del 11 de mayo, del 18 de mayo. Ruegos y preguntas. Don Michael, sus cinco minutos. Sí, mediante acuerdo del Consejo… Espera, espera un momentito. ¿Listo? Espera, por fin. Listo. Vamos. Mediante acuerdo del Consejo de Administración de 15 de diciembre de 2020, Puerto Canarios acordó revocar la concesión y tomar posesión de las instalaciones de la dársena deportiva del puerto de Arguineín. De esta manera, Puerto Canarios pasa a gestionar directamente las instalaciones y los atraques mediando el correspondiente procedimiento de selección de solicitudes. Las primeras decisiones no se han hecho esperar y ya que se ha aprobado una resolución con la que han cambiado las condiciones en las que se alquilan los atraques a sus usuarios. Ahora han de firmar un nuevo contrato que solo lo vincula por cuatro años. Tiempo a partir del cual tendrán que pasar a formar parte de una lista de espera, es decir, que propietarios que llevan aquí quince o veinte años con sus embarcaciones atracadas en Arguineín de la noche a la mañana, dentro de cuatro años perderán el atraque. Estas nuevas condiciones han generado la indignación e incertidumbre de los que a día de hoy tienen sus atraques en el muelle porque consideran que quieren convertir el mismo en el nuevo Pasito Blanco. Por su parte, Puerto Canarios y la Consejería parecen estar abiertos al diálogo. Aunque estamos ante una competencia ajena a esta Administración, si quisiéramos conocer la postura del Grupo de Gobierno en esta cuestión y si ha realizado algún tipo de gestión con las partes para llegar a un acuerdo de entendimiento. La segunda pregunta, la incorporación de Mogán se prevé entre Tostador y la entrada a dirección sur del barrio de Molino de Viento. Tendrá entre dos y dos coma cinco kilómetros de longitud y contará con un nuevo viaducto. La licitación de la redacción del proyecto se esperaba estuviese concluida para el mes de febrero o marzo de este año. Tanto por parte del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, como de la propia alcaldesa, se ha anunciado que la obra se iniciaría en esta legislatura. Preguntamos por los plazos previstos y el estado de licitación de la redacción del proyecto. La tercera pregunta, el pasado lunes 17 de mayo los inspectores de Salud Pública tomaron muestras del agua de la playa de la Lajilla para analizar el estado de la misma. Tras la realización de dicho análisis, el Sistema de Información Nacional de Agua de Baño, dependiente del Ministerio de Sanidad, publicaba en su web que estaba totalmente prohibido el baño en la playa, ya que se había detectado una contaminación fecal procediente de la bacteria E. coli. No es la primera vez que este hecho se produce, ya que el mismo sistema de alertas lanzó el mismo aviso el 20 de abril de este mismo año, advirtiendo que se había detectado una posible contaminación microbiológica del agua de la playa de la Lajilla. Preguntamos si esto es consecuencia de la mala regeneración del agua que se produce tras la obra que ejecutó el ayuntamiento en lo que era esta piscina natural y qué medidas estudian para solventar este problema de una manera definitiva. La cuarta pregunta, el 1 de junio de 2020 comenzaron las obras de musealización en la parcela donde se ubica el molino de viento, molino quemado, aquí en Mogán, con financiación y adjudicación de la obra por parte del Gobierno de Canarias. La previsión de finalización de la misma era de seis meses. Sin embargo, después de casi un año, la obra no solo no se ha concluido, sino que está parada desde el mes de diciembre, al parecer, por errores en el proyecto. Proyecto que, si bien fue encargado por el Ayuntamiento de Mogán, preguntamos por todo ello, solicitamos que se señalen los errores que se hayan podido cometer con la redacción del proyecto. Si actualmente, también preguntamos, se está procediendo a un modificado del mismo, la variación presupuestaria que va a suponer y los plazos que se contemplan para la finalización de la obra. No sé si me queda algo para un ruego. Sí, venga. Vale. Las banderas azules de las playas son un logro de los ayuntamientos. La obtención de las banderas azules obedece estrictamente al fruto del trabajo diario y las cuantiosas inversiones públicas que los ayuntamientos turísticos realizan a lo largo de todo el año para poder mantener en condiciones óptimas el estado de las playas y la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a los usuarios. Estas son declaraciones del año 2007, lo recordaremos, señora alcaldesa, porque dijo estas palabras junto con nuestro compañero Marco Aurelio Pérez a la prensa. Y digo esto porque por tercer año consecutivo este distintivo de calidad no va a ondear en ninguna de nuestras playas porque Mogán renuncia a optar a él. Y entiendo que esto significa para el Partido Popular al menos un mazazo para la imagen turística del municipio. Por todo ello, yo le ruego que ponga en marcha todas las medidas que sean necesarias para recuperar con vistas al próximo año este distintivo, más teniendo en cuenta que es intención de este ayuntamiento gestionar directamente también las playas de Amadores y de Tau. La crisis sanitaria y social ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha afectado terriblemente a aquellos enclaves que tradicionalmente han dependido del sector servicio en general y del turismo en particular. Nuestro municipio, Mogán, se ha visto gravemente afectado en la medida en que tenemos una alta dependencia del sector turístico. Hay muchas familias que lo están pasando mal. El incremento en los demandantes de ayudas sociales es una clara muestra de esta grave situación que nos toca a los representantes públicos lidiar. Por esto mismo, desde el PSOE de Mogán consideramos que justamente ahora, cuando se atisba la esperanza materializada en una vacunación que está yendo a buen ritmo y también se atisba en la apertura de nuestros principales países emisores de turistas, es por esto que consideramos que es justamente ahora, cuando desde la administración pública debemos volcarnos en reactivar la marca Mogán como destino turístico puntero. La nueva mayoría de Siuca, con sus actos de las últimas semanas, ha transmitido la imagen de que el turismo en Mogán se salva acudiendo a manifestaciones de la mano de la ultraderecha de Vox para criminalizar la inmigración, o que el turismo en Mogán se salva impulsando una obra que va a destruir una rotonda en la entrada de Arguineguín para construir un paso subterráneo que poco interés turístico consideramos que tiene. Desde el PSOE de Mogán consideramos que el turismo en Mogán se salva manteniendo la apuesta que desde las áreas de turismo del Cabildo y el Gobierno de Canarias se ha tenido para con Mogán. Se salva destinando estos fondos de administraciones gobernadas por el PSOE en actuaciones que reavolaricen el destino turístico. Se salva optando y consiguiendo banderas azules en nuestras playas y se salva acudiendo y apostando por la presencia en ferias internacionales de turismo como lo es FITUR. Por todo ello, planteamos las siguientes preguntas. ¿Por qué no ha habido representación del municipio de Mogán en la feria de FITUR 2021? Se incumple con lo que se indica en la propia página web del Ayuntamiento, en la Consejería de Turismo, que dice que una de las tareas fundamentales es la asistencia anual a las tres ferias más importantes. La segunda pregunta es, las banderas azules han demostrado ser un reclamo turístico y una de las características que el visitante valora a la hora de elegir su destino vacacional. Es inaceptable que ninguna de nuestras playas tenga bandera azul. Por lo tanto, la pregunta es, ¿van a implementar alguna medida para poder optar a recuperar este galardón en nuestras costas? Y la tercera pregunta es, en relación a la obra que se está cometiendo en la entrada de Arguineguín. ¿Está garantizada la seguridad de las edificaciones limítrofes con la obra que se está cometiendo en la entrada del núcleo de Arguineguín? Nada más. Venga, vamos a empezar a contestar. Doña Alba, lo de FITUR. Buenos días. En primer lugar, nosotros, más que llamarlo incumplimiento, lo llamamos responsabilidad. Que usted utilice el término incumplimiento, precisamente ahora, con la situación que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia, suena demagogia. Como bien sabe, la situación actual a causa del COVID-19 es de extremo riesgo, sobre todo por los contagios que se han producido en la Comunidad de Madrid. A todo esto, hay que sumarle el coste que supone para las administraciones el pago por el espacio en la feria y el presupuesto en el material logístico para la baja actividad que ha experimentado FITUR 2021. En esta edición, como usted bien sabe, los accesos al recinto han sido limitados. En los stands, no había cabida de material de promoción físico, ni folletos, ni merchandising, e incluso no podía estar presente nuestro informador turístico, tan siquiera representación municipal. Como elementos publicitarios, y como usted también lo sabe, se colocaron unos tótem con pantallas táctiles, cuyo control y manejo estaba destinado única y exclusivamente para los patronatos y las empresas de promoción de cada isla. Además, cumplimos con todas las reuniones previstas, ya que éstas se celebraron de forma telemática. Todas estas y otras muchas cosas nos hizo considerar que lo más oportuno era no acudir este año de forma presencial, hecho que no ha interferido para seguir trabajando directamente con el Gobierno de Canarias, donde hemos estudiado y analizado cómo ayudar y colaborar para seguir potenciando la imagen de Mogán como destino turístico, poniéndonos en total disposición del Gobierno. Reflejo de ello es el trabajo que se ha hecho para elaborar toda la información de Mogán que reflejaría los tótem anteriormente mencionados. Promoción turística, mucha y no solo en FITUR. Usted estuvo el pasado mes de marzo en la Prueba Internacional de Ciclismo Desafío a la Titánica y conoció de primera mano su trascendencia nacional e internacional que ésta ocasionó. Pero es que además también estuvo presente el pasado mes de abril en la edición 2021 de la Anfichal en Mogán Gran Canaria, prueba que lleva colocando a nuestro municipio durante años en el epicentro mundial del triatlón y este año más que nunca siendo la primera prueba en celebrarse en toda Europa, tras la crisis sanitaria que reúne cada año a la élite mundial de este deporte. Esto y otras muchas cosas también son promoción turística. Si pensamos con responsabilidad, este año no era un año prometedor para acudir a FITUR. Esperemos la situación lo permita y pronto podamos volver a cada feria con nuestro stand físico y seguir acercando a Mogán, nuestro Mogán cálido paraíso al mercado turístico como se merece. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, también añadir que fue un consenso por parte de la Asociación de Municipios Turísticos. Como bien ha dicho la alcaldesa, la compañera Alba, siempre vamos con un stand aparte bajo el paraguas del Gobierno de Canarias y bueno, y en las conversaciones mantenidas con el Gobierno de Canarias y la Asociación de Municipios Turísticos, entendíamos que no era prudente pues colocar ese espacio anexo a lo que es Canarias, las Canarias y por tanto, a colación con lo que ha dicho la compañera, hemos sido prudentes, ¿vale? Pero eso no merma nuestra capacidad de seguir promocionando y a los ejemplos nos remitimos y que usted lo ha vivido junto con nosotros con esas dos pruebas, entre ellas una internacional que hemos tenido a los mejores del mundo aquí, en la isla de Anfi, en el municipio de Mogán. En relación a las banderas azules, contesto a los dos vales que han hecho un ruego y una pregunta. Mire, las banderas azules ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, de hecho el compañero Michael en la anterior legislatura fue bastante incisivo con esta cuestión. Cuando nos retiraron la bandera azul de Playa de Mogán, nosotros nos reunimos con el vicepresidente de banderas azules y estuvimos aquí en nuestro despacho y entre ellos le dijimos cuáles eran las causas de habernos retirado la bandera azul. Creo que eso lo comenté porque Artemi era compañero de Gobierno. Y bueno, y todavía a día de hoy estamos esperando el porqué, la justificación del porqué nos han retirado la bandera azul, que nos dieran por escrito la situación. Entonces, para mí esas cosas no son serias porque una bandera azul ha tenido una mala prensa y más en una zona como es el municipio de Mogán y como es Playa de Mogán y al menos tener la justificación del porqué. Oye, me has retirado a mí la bandera azul, dime el porqué. Oye, si me pones una multa, acréditame porque he cometido esa infracción. Y a día de hoy seguimos esperando. Si bien es cierto que con todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de la legislatura esta y la anterior legislatura y esta legislatura, Mogán está a disposición no de tener una bandera azul, ni dos ni tres. Yo creo que la gran mayoría de las playas podemos optar a bandera azul. Pero ya es una cuestión de que podemos volver a valorarlo, y así se lo he dicho al técnico municipal, de valorar nuevamente a optar, porque somos nosotros los que solicitamos el optar a bandera azul. Pero la verdad que me enfada en ese sentido por la sencilla razón que se cometió una injusticia con el municipio de Mogán y en la mesa de alcaldía el vicepresidente no me dio las explicaciones oportunas ni aportó las pruebas suficientes para decirnos por qué nos retiró la bandera. Entonces, no descarto volver a presentarnos, ¿vale?, porque sí es cierto que se están haciendo obras y servicios que cumplimos precisamente para volver a recuperar la bandera azul. Pero manifestar, y sigo manifestando mi enfado con esta entidad, porque entiendo que no han sido serios a la hora de manifestar o de retirar la bandera azul en un municipio, en este caso concreto fue a Playa de Mogán. Pero bueno, que lo volveremos a estudiar y lo volveremos a poner sobre la mesa, ¿vale? Que no es algo que diga que no, pero por lo menos dejarles claro la injusticia que se hizo, porque no me parece correcto. Oye, me retiras la bandera azul con una justificación, pero todavía estamos esperando que me dé la justificación. Vale, en relaciones de circunvalación, don Michael, ayer hablé con el director general de Obras Públicas y están abriendo los sobres, ¿vale?, es decir, las ofertas las están abriendo para ya adjudicar definitivamente a los redactores de proyectos de la circunvalación. Vale. En relación al tema de salud de la playa Costa Alegre, mire, no tiene nada que ver la obra, ¿vale? Ayer se mandó el informe por parte de la técnica municipal a Sanidad Pública. Le voy a decir que le envíe copia, le haga llegar la copia de ese informe. Y al final lo que argumenta ese informe por parte de la técnica municipal es que no ha sido causa de la obra pública, porque de lo contrario se hubieran repetido en el tiempo y hace tres años que se hizo la obra y es la primera vez que sucede esto, además con unos índices y unos valores totalmente excesivos y altos. ¿Cuál es la justificación de lo que pudo suceder? Un error humano en el etiquetado de la muestra. Es decir, que la muestra se haya confundido con otra muestra. Porque es que no… Es decir, los valores son diez veces superior a lo que pudiera ser una contaminación normal en un agua de mar. Y es que nunca ha ocurrido en esa playa. Entonces, eso es lo que se ha determinado y eso es lo que se envió el informe ayer al Gobierno de Canarias. Pero es que es bastante sospechoso, porque tú dices, oye, si hubiera sido la obra que hace tres años que se culminó, lo lógico es que se hubiera repetido en el tiempo, a lo mejor cada X tiempo, cada X meses, pero no. Es la primera vez que sucede y al final las conclusiones de todo esto es que pudo originarse un error en el etiquetado, en el envase de la recogida de muestras. ¿Vale? Y además, que al día siguiente se hizo la muestra, otro análisis y no… Y vamos, que se pudo abrir la playa. Si hubiera sido… Si se hubiera mantenido o se hubieran sido esos altos valores, la playa yo creo que no se podía haber abierto ni en una semana hasta que esos valores no se… No se normalizaran, ¿no? Pero la conclusión al final es un error humano en el etiquetado de la muestra. ¿Vale? Es la conclusión, ¿vale?, de nuestro técnico. Después, en relación al molino de viento, Ernesto. El motivo de la modificación del proyecto viene por la necesidad de incorporar el cerramiento hacia la carretera Gran Canaria 200, corregir rasantes de la parcela y definición de la cantonera y acequia, así como otros pequeños defectos vistos en la ejecución de los trabajos. El proyecto modificado también lo hemos asumido desde esta Administración. Nos lo entregarán en breve plazo de tiempo. Sabremos que habrá repercusión económica, pero no tenemos a día de hoy la cuantía. Seguirá siendo el Gobierno de Canarias quien gestione esta obra, este modificado, y la propia ejecución de las obras. Pues, en referencia a que sí le quería contestar al compañero Artemi, porque, bueno, yo creo que también este pleno… Representamos a cada uno de nuestras siglas políticas y tenemos que defender nuestro papel porque los ciudadanos nos están viendo y demás, y es entendible, ¿vale? Pero precisamente nosotros, que ayer estuvo el compañero Michael también, nosotros asistimos a esas concentraciones de salvar el turismo de Mogán y nada tiene que ver con que ahí van todas las ideologías políticas. Es decir, es unas concentraciones supuestamente a políticas. Entonces, yo lo que le quiero decir, compañero Artemi, es que precisamente cuando usted dice que es que vamos a unas concentraciones precisamente para apoyar, no creo que fue su palabra, si no lo vuelvo a repetir, pero… o dar aliento a Vox, nada tiene que ver una cosa con la otra. De hecho, en todas las manifestaciones que se han hecho por el salvar el turismo de Mogán, entiendo yo que como alcaldesa y usted como concejal que representa los intereses de este municipio también nos tenía que haber acompañado en todo momento, cosa que no ha sido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estamos defendiendo lo que usted ha dicho, es decir, defender el turismo de Mogán. Entonces, hemos conseguido grandes pasos entre la unión, entre todos, pero hubiera sido mejor conseguir pasos si usted también hubiera estado representando los intereses de Mogán en esas manifestaciones y esas concentraciones. Que lo único que estamos haciendo es presionar en un primer momento al Gobierno de España para que sacaran los migrantes de los hoteles y ahora al Gobierno de Canarias, en este caso a la consejera de Podemos, para que sacan los menores de Puerto Rico. Por la sencilla razón que, como bien ha dicho usted, tenemos que dar una buena imagen al turismo. A día de hoy, si Gran Bretaña, dentro de poquito tiempo, al final hace que Canarias sea la excepción de España y se active el turismo británico, imagínese la cara que nos puede quedar a nosotros los moganeros y a todos los que estamos viviendo en el municipio de Mogán, concretamente los que están en Puerto Rico, cuando los menores que están en Puerto Bello o en Carlota sigan llevando y protagonizando altercados de incidencias graves y muy graves, con detenciones incluidas, estando los turistas en un hotel o un apartamento al lado. Ahí es donde tenemos que luchar conjuntamente. Porque a día de hoy el Gobierno de Canarias, en este aspecto, la consejería de Podemos, porque lo quiero decir así, no está haciendo lo suficiente. Esta alcalde se habló hace una semana con la viceconsejera de Bienestar Social o de Derechos Sociales y se comprometió a que Puerto Bello, que hay unos 179, tengo el dato aquí porque los actualizamos todos los lunes, iban a ir reubicándose a partir de la primera semana de junio. Una situación de unos menores y también algunos mayores, porque todavía no han acelerado las pruebas óseas para detectar cuántos mayores y menores conviven ahí, la instalación de Puerto Bello no es una instalación a día de hoy para estar albergando a ningún tipo de personas, porque el nivel de destrozo que hay ahí es para ponerlo en conocimiento, que es lo que voy a hacer como alcaldesa, en el caso de que el Gobierno de Canarias en la primera semana de junio, como así se comprometió la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, no lo reubiquen. No me quedará otra opción de acudir a la Fiscalía de Menores para poner en conocimiento que ese edificio no está en condiciones de habitabilidad para acoger ni mantener bajo ningún concepto, ningún minuto más a esos menores. Bueno, a ninguna persona, por el nivel de… Bueno, es que las condiciones son desastrosas, desastrosas internamente en ese complejo, ¿no? Entonces, necesito que me ayudes, necesito que me ayudes como concejal de la oposición del Partido Socialista, que su gobierno es el que tutela a los menores aquí, en Canarias, ¿no? Y sobre todo para seguir haciendo fuerza, como así hemos mostrado nuestro apoyo al compañero Ángel Víctor, como no puede ser de otra manera, para que el Gobierno de España, a ver si entra en razón después de lo de Ceuta, también haga un esfuerzo con Canarias para reubicar a menores en otras comunidades autónomas o en el resto de las islas, porque aquí hay islas que estamos totalmente presionadas, como es Gran Canaria y Tenerife, pero hay islas, por ejemplo, como La Palma o La Gomera, que el nivel de presión de menas es mínimo, de 11 a 15. Entonces, oye, tenemos que ser solidarios entre el territorio canario, pero también entre el territorio español. Y necesito que me ayudes en ese aspecto, porque es que no podemos mantener. Los menores tienen que salir de Puerto Rico ya, porque el turismo se activa. Por tanto, el Gobierno de Canarias tiene que meterse en la cabeza de que tenemos que cuidar el turismo después de todo el palo que nos ha dado esta pandemia, debido a una crisis económica y una crisis turística. Por tanto, si ya vamos a abrir, se va a abrir el mercado y sobre todo el mercado inglés, necesitamos tener en perfectas condiciones Puerto Rico y para eso necesitamos que los menores salgan de Puerto Rico. le digo el total de menores que tenemos, un momento, el total de menores que a día de hoy tenemos a lunes. En Puerto Bello tenemos 170 y en Carlota 106, un total de menas de 276. Entonces, necesitamos que se reubique. Por alusiones, podría tener un contestado, ya que se ha utilizado la réplica de las preguntas para responder un tema que directamente no estaba en ninguna de las preguntas, pero bueno, está bien que se saque. Me solicitan desde el grupo de gobierno que les ayude en la solución o en la búsqueda de soluciones para el problema que estamos teniendo con el alojamiento de inmigrantes en nuestro municipio. Sabe, sabe, yo me he puesto en contacto con el concejal de seguridad en aquel momento en el que se produjo la incidencia de los 200 inmigrantes que siempre han tenido mi mano tendida al respecto y que he seguido trabajando y poniéndome en contacto tanto con delegación del gobierno como presidencia del gobierno de Canarias para realizar estos trámites. En este caso, a lo que yo hacía alusión en la introducción del ruido de preguntas es justamente en la criminalización de los menores que algunos grupos políticos han realizado y en respecto a la plataforma que se ha creado de salvar el turismo con los que me he reunido y he manifestado cuál es mi posicionamiento, la discrepancia que yo tengo con ellos, que tenemos desde el Partido Socialista con ellos, es querer vincular directamente, directamente la caída del turismo con el efecto migratorio y el alojamiento de los migrantes de los complejos hoteleros. Y ahí les he manifestado que ese no, considero que esa no es la postura. Por lo demás, totalmente de acuerdo, que los migrantes no deben estar en complejos hoteleros, lo he dicho desde el minuto uno, que debieran haber sido mucho más ágiles. También lo he dicho desde el minuto uno y seguiremos. Y ya que me tiende la mano, igual que se nos tendió a mitad de la pandemia o cuando el repunto migratorio era mayor desde el portavoz de CIUCA, en el que dijo que se iban a convocar reuniones de coordinación y comisiones informativas con los portavoces de la oposición para informarnos puntualmente de cuál era la evolución justamente de las migraciones, cosa que jamás ocurrió, por cierto, pero aún así, ya que me tiende la mano y solicita mi ayuda, siempre la tendré atendida para luchar. Por lo que creo que todos estamos de acuerdo es que los migrantes no deben estar en los complejos hoteleros de Mogán. Es que yo creo que el espíritu de la plataforma no es ese, de verdad. De hecho, ayer el manifiesto que se leyó por parte de la plataforma era totalmente correcto. Entonces, yo no comparto. Pero es el apoyo, pero no es tanto el apoyo en lo que está manifestando aquí, sino la visibilidad que tiene que dar don Artemi como miembro y concejal de esta corporación. Que entre más estemos unidos y más visibles seamos en concentraciones o manifestaciones, yo creo que la población lo agradecerá. Es lo que le digo yo. Nada más. Pues nada. ¿Puedo hacer una manifestación por alusiones? Dígame. Sí, cuando el compañero del Partido Socialista decía que este concejal se comprometió a dar novedades de las reuniones que se mantuvieran, efectivamente fue así. Me comprometí a darles traslado de las reuniones que se mantuvieran. Y recuerdo perfectamente que hablábamos de la delegación del Gobierno cuando nos convocara la delegación del Gobierno. Si la delegación del Gobierno no nos convoca, evidentemente no se produce ninguna reunión. Si no se produce ninguna reunión, no tengo nada que trasladarle. Y por eso no se han producido, compañeros, las reuniones a las que me comprometí. ¿Vale? Tal vez usted entiende que yo debiera haberlo llamado y haberle dicho, oiga, don Artemi, don Michael, no lo llamo porque a mí a su vez tampoco me han llamado. Bueno, recojo el guante, don Artemi. De todas maneras, queda una pregunta, perdón, don Víctor, dos preguntas en referencia al Puerto Canarias. Venga, don Víctor. Buenos días. Como no puede ser de otra manera, el Grupo de Gobierno se posiciona con los vecinos que tienen atrás en el puerto de Arguineguín. Y sobre si se han realizado algún tipo de gestión, decirle que sí. Nos hemos reunido con Puertos Canarios para transmitirle nuestra preocupación y posicionamiento ante esta resolución, que nos parece injusta, ya que no se aplica en ningún puerto de Canarias que gestiona Puertos Canarios. Por otro lado, entendemos que hay varias vías para solucionar el problema, como el aumento de pantalanes, concepciones y atraques de paso. Y, como usted dice, parece estar abierto al diálogo y a buscar la alternativa. Por otra parte, la alcaldesa, un alia bueno, en el transcurso de la semana que viene citará al director de Puertos Canarios, Manuel Ortega. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y el resto, la última pregunta. Con respecto a la pregunta sobre si peligran las viviendas con la proximidad de las obras en la Gran Canaria de 500, pues puede haber generado esta incertidumbre, pero según nos informa la Dirección de Obras, que es a cargo de los técnicos municipales, a día de hoy no hay ningún indicio de que así sea. Incluso ante una reclamación presentada a la constructora, se ha personado en la vivienda con los peritos competentes y verificando que no existe ningún deterioro causado por la ejecución de las obras, según nos informan. También decir que se ha priorizado la ejecución del muro más cercano a la vivienda para así un poco quitar o anular la intranquilidad que se producía. Muchas gracias. Bueno, pues con esto ponemos fin a este pleno. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Buenos días a todos.